París, el delantero franco marroquí Yacine Bamou, excompañero de Emiliano Sala en el Nantes, propuso recolectar dinero para sufragar las búsquedas. Del delantero argentino, desaparecido en el Canal de la Mancha el pasado lunes mientras viajaba en un avión de Francia a Cardiff, es bueno que varias grandes estrellas hayan pedido que se retomen las búsquedas, Leo Messi, entre ellos, que la policía francesa o inglesa hagan lo necesario. Si hay que recolectar dinero para pagar las búsquedas, así lo haremos, dijo AF, el actual delantero del Caen, quien jugó con Sala en el Nantes entre 2015 y 2018, el internacional marroquí. De 27 años, fue centro de atención de los medios al dedicarle un gol a Sala el pasado miércoles en... Un partido de Copa de Francia ganado por el Caen Alvira y Satillon, 0-6 cuando marqué el gol solo tenía en... Mente una cosa, Emiliano. Ese gol era para él. Estaba convencido de que iba a marcar. Bamou aseguró que este... Fin de semana en encuentro de liga ante el Montpellier hará un nuevo homenaje a su amigo y excompañero. Nos... Llevábamos muy bien, pasábamos fines de semana juntos, nos gastábamos bromas. Teníamos buena relación a pesar de competir los dos. Por el puesto de delantero. Eso es algo raro. Es una situación difícil, pero mantenemos la esperanza, concluyó el jugador. ¿Quién habló con Sala por última vez dos días antes de que Fipsis por el Cardiff?